En el mismo corazón de la Bahía, de la ciudad de Asunción, el Club Nacional de Regatas El Mibuá se realizó el Campeonato Sudamericano de Remo Master, cuya segunda parte queremos compartir con ustedes a continuación. En el mismo corazón de la Bahía, en el mismo corazón está el Mibuá es el alma musical de la alegría, maravilla junto al río Paraguay con sus luces, sus aguas en alana y su alegre muchachada es la mejor tiene encanto y el más bello panorama que aprisiona Bueno, aquí con Guillermo que viene del grupo de Corindia, en verdad, la ciudad de Corindia participando en Sudamericano de Remo aquí en el Club Nacional de Regatas El Mibuá ¿Cómo está Guillermo? Todo bien, mucho gusto poder estar acá nuevamente participando de esta competencia de mucha importancia para nosotros es un desafío muy grande llegar acá, enfrentar toda esta carretera días de viaje, trajiendo todo este material pero siempre disfrutando que eso puede ser mucho bueno para todos y la fiesta siempre es muy gratificante Bueno, Marcelo Ditarte, aquí en la Comitiva de Uruguay, viene a convertir en Sudamericano de Master aquí en el Club Nacional de Regatas El Mibuá. ¿Cómo está? Pero bueno, muy bien, muy contentos venimos haciendo con el club una muy buena campaña por suerte hemos venido haciendo casi todas las regatas, prácticamente todas con podio así que muy, muy contentos Bueno, comentando un poco los detalles del equipo, ya participaron, ¿cómo están? En mi caso es la primera vez acá con mi compañero pero ya el club viene practicando, viene compitiendo en los sudamericanos desde el 2011 y siempre con muy buenos resultados por suerte Descubriendo el País presenta Industrias Paraguayas Un espacio creado para los que generan trabajo y progreso en el país Industrias Paraguayas Acompañando el Desarrollo Volvemos nuevamente en la fábrica de productos Eduard Esa máquina que ustedes ven detrás mío no es otro país es aquí en Paraguay y es precisamente la fábrica de productos Eduard En esta ocasión vamos a dialogar con el gerente administrativo Edgardo Dagogliano Edgardo, muy buenos días Buenos días Franco, un placer saludar a tus televidentes a todos los que están mirando, descubriendo el país y a los televidentes de Canal 13 Edgardo Productos Eduard es una empresa familiar Es una empresa familiar que se inició en 1983 ya hace bastantes años con una pequeña familia que empezó con el tema de las facturas con bollos, medialuna y alfajores y hoy en día está posicionada entre las mejores empresas en cuanto a esos rubros Los productos que elaboran y dónde se puede comprar estos productos Y tenemos una amplia línea de productos En cuanto a panificados tenemos pancito, hamburguesa la parte de pan de miga que también se divide en integrales pan blanco en la parte de pasta tenemos también lo que son los discos pascualinas, torteleti, capelletti y todos estos productos se pueden adquirir en todos nuestros locales en todas las sucursales al igual que en todos los supermercados en los mejores supermercados del país ¿La materia prima que utilizan también es de producción nacional? Y puedo decir con orgullo que nuestra materia prima es 99% nacional apoyando netamente lo que es paraguayo y buscando el desarrollo del país ¿Cuántos empleados cuentan? Y gracias a Dios contamos con aproximadamente 300 empleados divididos en sus diferentes áreas también al igual que nuestra materia prima es casi 100% nacional apoyando exclusivamente lo nuestro Muchísimas gracias Edgardo Dagogliano Gerente Administrativo de Productos Eduard Quédense allí, no se muevan A continuación, el primer programa de la jineteada del rodeo de la fiesta patronal Rodeo y Tradición Para contactar las cámaras de Descubriendo el País 0981 40 45 15 No se olviden Para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3D3 55 Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!